Según la última encuesta CERC, el presidente Piñera bajó 12 puntos desde diciembre del 2010, llegando a una aprobación del 35%, la peor evaluación de un presidente en los últimos 20 años. Para los analistas, son varios los factores que influyeron en estos resultados, entre ellos, poca credibilidad, falta de claridad en temas como educación y energía, además de una falta de identidad del gobierno, situaciones que son percibidas por los chilenos en las calles. La gente está descontenta con la manera como el gobierno gestiona los asuntos del país y básicamente ahora estamos llegando a unas cifras que corresponden al electorado de derecha del país, básicamente eso. El electorado neutro, el que puede votar de derecha o izquierda, no está satisfecho por el desempeño de Sebastián Piñera y lo hace manifestar. Yo creo que independiente político, igual la persona nunca va a dar abasto, nunca va a estar conforme, salga quien salga. Ven mucho más el ámbito de ellos a ser más famosos que ver lo de la gente, como si se ve más el pueblo en vez de ellos tratando de ser más populares ellos que en vez de preocuparse más de la ciudad y del pueblo. Sin embargo, la concertación tampoco salió bien evaluada, logrando apenas un 15% de aprobación y solo el 12% de los encuestados considera que están realizando un buen trabajo como posición en el Parlamento. La concertación actualmente nos ha propuesto algo de interesante, algo de un punto de vista de programa interesante, con contenido. Simplemente nos estamos reduciendo a ataques políticos, básicamente casi personales de vez en cuando. Yo creo que los chilenos estamos un poco saturados ya con el tema político, básicamente por eso. Todos los políticos están actuando no muy bien, porque todas las cosas que están pasando son por cosas anteriores, vienen del pasado. La gente está disconforme con lo que está pasando, con las cosas que están ocurriendo ahora, no se han habido soluciones, las promesas que se hicieron en un inicio no se han cumplido y la concertación tampoco ha mostrado nada. Resultados de una encuesta que entrevistó a 1.200 personas de ambos sexos, mayores de 18 años y que residen en las 15 regiones del país, quienes posicionaron como político de mayor futuro a la expresidenta Bachelet con un 32%, seguida por el ministro de Minería y Energía, Lawrence Goldberg, con un 28%. Si aquí estamos en una posición, ¿no es cierto?, en que hay que hacer oposición al gobierno para hacerle para que no termine, el presidente Piñera no va a la reelección de la este. Entonces, por lo tanto, lo único que quiere es aportar para poder solucionar los problemas y enfrentarlos como corresponde a un mandatario y no haberse pasado la pelota de gobiernos tras gobiernos anteriores y que no fueron capaces de enfrentarlo. Entonces, tampoco se puede pedir de que él, digamos, solucione el problema de la noche a la mañana con todo lo que le ha tocado pasar. Entonces, yo doy gracias a Dios que tenemos un presidente de la talla, el presidente Piñera, que ha podido enfrentar todas las cosas y con la mayor, digamos, tranquilidad y la mayor eficiencia posible. Según la opinión de los iquiqueños, todavía no existe algún político que se esté potenciando como candidato para futuro presidente, mientras que para los analistas, esa figura podría surgir de los nuevos movimientos ciudadanos que han estado en el tapete en el último tiempo.